Pese a que se ha anunciado que en las próximas semanas se dará la inauguración de la Plaza de la República, obra que lleva ya varios meses de estar inconclusa, según ciudadanos no es lo que esperaban. Asimismo, la molestia ahora no es solo por la tardanza y la lentitud de la construcción, ni mucho menos por la fuerte inversión que ha hecho el municipio. Los ciudadanos denuncian el peligro que ésta representa. Aseguran que lejos de ser una obra que aún no termina, la estructura como fue hecha, en especial el tramo para cruzar de la Puerta de Mar a la Plaza, es un constante peligro por prestarse resbalones, pues el vidrio con el polvo y el agua estancada hace que los traseúntes patinen y se caigan. Aseguran haber visto a personas caerse. De igual manera, la Cámara de Tiempos Campeche pudo percatarse que muchos de los que ahí pasan lo hacen con temor, puesto que aseguran es resbaladizo y temen que se rompa con el peso. Por si esto no fuera poco, a unos días de que fuera colocada la segunda parte de luminarias, ésta se encuentra encendidas en plena luz del día. Sin dejar de mencionar que hay basura sin recoger agua encharcada y ausencia de bancas. Lo anterior, lejos de haber sido un beneficio para ciudadanos campechanos, éstos manifiestan ser perjudicados y estar inconformes con la obra. Con imágenes de Gerardo Vera para Tiempos Campeche, Terecos Gaya. Gracias. 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 Gracias.